Si tú quieres un amor tener, que te sepa comprender, ven conmigo, que yo quiero bonito. Yo quiero bonito, el amor no es nada más, que cama y sexo a la vez, es comprensión y ternura, y saber querer a una mujer. Por eso cuando yo quiero, quiero de veras, quiero bonito. Cuando se quiere, se quiere bonito. El amor es lo más lindo y delicado, y hay que saberlo tratar, sin que nadie salga mal o no, así se quiere. Cuando se quiere, se quiere bonito. 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 Y si tú tienes un amor, oye, debes comprenderlo. Cuando se quiere, se quiere bonito. Siempre animarlo, siempre quiero. Cuando se quiere, se quiere bonito. Cuando solo de sexo, vive el amor. Cuando se quiere, se quiere bonito. Un amor hay que tener y sentirlo. Cuando se quiere, se quiere bonito. Con cariño nada, rico de verdad. Cuando se quiere, se quiere bonito. Y qué rico, cuando se quiere bonito. Cuando se quiere, se quiere bonito. Y qué lindo es cuando se quiere. Cuando se quiere, se quiere bonito. Y si tú tienes un amor, oye, debes comprenderlo. Tienes que quererlo Y lo debes entender Porque si tiene tu amor Oye debes comprenderlo Siempre mi mano El amor, el amor, el amor, el amor Cuando se quiere, se quiere bonito Se quiere, se quiere, se quiere Se quiere bonito